Queridos hermanos, en una nueva entrega de nuestra serie Mi Meditación de la Noche, vamos a escuchar y a meditar de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 22. Escuchemos, aquí San Pedro nos habla de algunos consejos para agradar a Dios. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún, si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios. Y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales, que tienen autoridad y poder. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, mis hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué me dice a mí el Señor? Señor, ¿a qué me invita con su palabra? Vamos a recordar que San Pedro fue de aquellos dichosos escogidos por Dios para caminar al lado de Jesús, para escuchar junto al resto de los discípulos y que sus padres de los discípulos de Dios. Y a los dos, el Señor en privado les hacía, de las parábolas con las que hablaba los pueblos, que muchos no entendían, pero que a los doce, el Señor en privado se las explicaba. Y Pedro ha querido compartirnos ese camino. que ellos como seres humanos y pecadores que fueron en su momento pudieron comprender porque así el Señor se los dejó conocer como ser mejores, como agradar a Dios como esperar ser un día ciudadanos del reino de los cielos vamos juntos a meditar esta palabra y a tomar de ella ese alimento que nos renueva que nos fortalece, que nos muestra el camino y que nos ayuda por la gracia y la misericordia de Dios a ser transformados, a resucitar nuestras esperanzas para que entonces nuestra fe se fortalezca por el amor de Dios y un día podamos alcanzar también la gloria eterna porque estamos llamados a resucitar así como Jesús se levantó de la muerte en el nombre del Señor que así sea y juntos vamos a meditar vamos a recordar que Pedro ha de sentir la preocupación que ellos experimentan viendo que después de haber conocido a Jesús y ser transformados por el Señor pueden mirar hacia atrás su pasado un pasado de pecadores un pasado donde vivían en una tiniebla que ni siquiera podían conocer al Señor no podían comprender a pesar de que los profetas ya habían anunciado por siglos la voluntad de Dios el amor el envío del Mesías una vida nueva que prometía nuestro Padre con un Mesías que habría de nacer y ese fue al que Pedro pudo conocer y Pedro quiso que nosotros ahora podamos tener conciencia de lo que significa agradar a Dios y una de las primeras cosas que nos está diciendo acá vivan todos ustedes en armonía unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos sean bondadosos y humildes y que bueno sería poder mirarnos al espejo y ver que la mayoría del mundo de las personas del mundo vivimos totalmente contrario a la voluntad de Dios cuántos vivimos unidos cuántos tenemos ese mismo sentir de amar y seguir a Dios cuántos nos amamos realmente como hermanos tenemos que meditarlo seriamente para que entonces podamos ver nuestra miseria nuestra falta de amor nuestra desobediencia a Dios nuestra voluntad de vivir conforme a la ley de Dios y tenemos que hacerlo cada uno vamos a mirar nuestro interior vamos a mirar cómo está mi relación con la gente que me rodea con la gente que quiero con mi mujer con mi esposo con mis hermanos con mis padres con mis hijos con mis compañeros de trabajo con mis amigos con la gente que me relaciono en mi negocio diariamente con los demás podemos decir que verdaderamente vivo amando y los trato con amor podemos decir que todos tenemos el mismo sentir de agradar de amar y de servir y es allí donde tenemos que reflexionar porque la palabra de Dios podemos escucharla una y otra y otra pero si no traspasa la dureza de nuestro corazón y llega a nuestra conciencia no vamos a poder ver ese fruto que el Señor nos pide que da la palabra continúa Pedro con sus consejos para que alcancemos la gloria eterna y nos dice no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto al contrario devuelvan bendición ¿cuántos de nosotros cuando nos tratan mal inmediatamente reaccionamos despreciando sin querer nunca más ver ni hablar a esa persona que nos trató mal sin importar si es mamá si es papá si es un hermano si es un amigo o el mejor amigo o si es la esposa o el esposo inmediatamente Satanás toma control de aquella mente enfurecida endemoniada llena de soberbia porque nos sentimos indignados y ofendidos porque en realidad eso que el Señor nos pide y que nuestro hermano Pedro nos recuerda sean bondadosos y humildes no es fácil si no tomamos conciencia de lo que significa y el para qué para qué ser bondadoso y para qué ser humilde si esta persona no se lo merece y sabes que hermano nosotros no lo estamos haciendo realmente porque aquella persona se lo merezca o no lo estamos haciendo es por nuestra propia salvación porque esa es la prueba nos pusieron una prueba en el camino a la salvación a ver si la paso o no la paso cuando alguien lo trata mal la respuesta es tratar bien porque lo está diciendo la sagrada palabra no devuelvas mal por mal si usted en su camino por este pasaje terrenal porque somos extranjeros no dice nuestro hermano Pedro somos extranjeros por este mundo de pasada nuestro destino final es el reino de los cielos pero como bien lo dijo el Señor muchos son los llamados pero pocos los elegidos sabes por qué hermano hermana porque no escuchamos porque no obedecemos porque nos piden que no devolvamos mal por mal y es lo contrario lo que hacemos enseguida despreciamos enseguida intentamos hacer cualquier cosa por destruir aquella persona y lo único que estás destruyendo es ese puente hacia la salvación llenando tu mente y tu corazón de tanto veneno diabólico que te roba la paz pero peor aún te roba la alegría y peor aún te aparta más de Dios y por lo tanto de ocupar un lugar en el cielo algún día cuando el Señor nos llame a rendir cuentas que será el último día de nuestros días aquí en la tierra porque creamos o no creamos vamos a ver al Señor y vamos a ser evaluados juzgados según cuánto pudimos amar cuánto pudimos perdonar cuánto pudimos arrepentirnos de nuestra maldad cuán compasivos y misericordiosos fuimos y no precisamente con el que fue bueno con nosotros sino en la prueba aquel que te trató mal aquel que te ofendió aquel que te agredió pagaste con bien o pagaste con mal y ya Pedro por voluntad de Dios nos dice no pagues mal por mal ni insulto por insulto al contrario devuelvan bendición pues Dios los ha llamado a recibir bendición y nos agrega quien quiera amar la vida y pasar días felices cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentira hermano hermana nos encanta reunirnos y no nos sentamos a reunir a hablar de Dios ni a meditar la palabra nos sentamos a criticar a ver que hizo aquel que hizo bien que hizo mal a donde fue que se compró que estudia que hace con quien sale todo lo contrario a lo que dice Dios entonces estamos caminando en dirección contraria a la salvación y ciertamente somos libres porque así nos hizo el Señor nos dio la libertad para pensar y para actuar el libre albedrío pero pidamos a Dios que esa libertad no sea para nuestra condenación sino para nuestra salvación escuchando la palabra de Dios comprendiéndola y haciendo la voluntad de Dios no la nuestra cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras mentira es mentira y dice la palabra nada hay oculto entre el cielo y la tierra todo se sabrá ¿por qué mentir? ah porque yo creo que a mí no me van a descubrir porque yo soy superior yo soy más inteligente yo soy el mejor de todos o este es un tonto ese ni cuenta se va a dar y yo les digo cuántas personas han muerto cargados de soberbia porque han sido traicionados porque han sido robados porque han sido calumniados cuántos a diario mueren en el mundo porque alguien le mintió porque alguien lo difamó porque alguien lo traicionó esas almas crees tú que van a ir al cielo solo Dios lo sabe en su insondable misericordia porque es amor y es por el amor que vamos a ser juzgados no por el pecado sino por el amor eras pecador pero eras bueno y un ejemplo era un borracho pero era un hombre bueno en sus borracheras no se metía con nadie y hay muchos que se la pasan dando golpe de pechos pero su lengua es peligrosa y enfermiza y no siente compasión cuál entraría al cielo y cuál no continúa nuestro hermano nos dice aléjese del mal y haga el bien busque la paz y sígala aléjese del mal y haga el bien eso es lo que nos enseña mamá y papá aléjese del mal y haga el bien si usted ya sabe porque la conciencia nos habla y es la voz de Dios no lo hagas pero tu capricho tu obsesión te hacen caer y lo haces y después hay que salir corriendo a buscar a mamá o papá si es que aún están para que nos consuele y nos ayude a levantar porque mamá me lo dijo y papá me lo dijo y la gente que me quiere me lo dijo no lo hagas pero lo hice y ahí llega el arrepentimiento y algunos continúan con vida para poder entonces rectificar lo que les quede de vivir y dar testimonio a los demás de que entonces no lo hagan pero es que nadie quiere experimentar por la cabeza de otro pareciera que la sordera y la contrariedad a la palabra y a la voluntad de Dios es lo que gusta al ser humano y se termina mal hermanos nadie lo puede experimentar hasta que lo vive pero muchos son los testimonios de las personas que quedan vivas después de una caída por no haber escuchado y por no haber obedecido busque la paz y sígala no mal aconseje a las personas el Señor dice hay de aquellos que haga caer uno de los míos ¿cuántas veces usted le ha dicho a una amiga o a un amigo deja a esa mujer deja a ese borracho sepárate divorciate hay muchos hombres y muchas mujeres ese no se lo merece ese no te da la vida que tú te mereces y por esas palabras usted tendrá que rendir cuenta ante el trono de Dios no juzgues para que no seas juzgado no condenes para que no seas condenado distinto sería que viéramos que una persona está amenazando con matar o con violar o con hacer el mal y usted lo sabe y usted se queda callado tenemos que aprender a discernir pedirle al Señor discernimiento para no ser confundido y entonces poder usar correctamente la palabra de Dios cuando nos pide no juzgar porque si usted sabe que una persona que usted conoce o que está mirando es la que está matando o es la que está violando o es la que está haciendo un daño terrible a la sociedad o a los vecinos y usted calla usted también va a tener que rendir cuenta delante de Dios porque ya no se trata de que usted se está involucrando en la vida privada de otra persona usted no está juzgando usted está evitando que aquel inocente sea presa de la maldad de otro ser humano solo Dios nos puede ayudar a comprender tenemos que pedirlo al Señor porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones ustedes saben que que Noé fue uno el único justo que el Señor encontró en aquella época cuando decidió acabar con el mundo con aquel diluvio porque solo el único justo que encontró fue Noé y por uno dio la oportunidad a Noé y aquellos otros siete con todos los animales y después al Señor le dolió y le prometió a Noé que nunca más acabaría al mundo en agua y su alianza con los hombres la simbolizó con el arco iris y presta oído a sus oraciones a las oraciones de los justos muchas veces nos preguntamos es que a mí el Señor no me escucha reza por mí y no quiere decir que uno tenga mejor comunicación o no simplemente que cuando usted no es justo y justo significa ser bueno ser honesto ser sincero agradar a Dios llevar la verdad vivir según la verdad en medio del pecado luchar por agradar a Dios luchar por amar por perdonar por arrepentirse es una lucha en contra de la corriente a la que todos estamos llamados porque todos somos presa del demonio dice la palabra aférrate a Dios resiste al demonio y este huirá y este huirá de ti pero no podemos entonces seguir nadando en el barro porque a mí Dios no me escucha ah pero es que usted no está dentro de los justos porque a usted ni siquiera le importa acercarse a Dios y pedir la ayuda de Dios para ser transformado y su salvación depende de usted de su comportamiento de su deseo de clamar a Dios por conversión por santidad por fuerzas para entonces renunciar a los vicios y placeres que nos hunden en la tiniebla y nos apartan de Dios porque Dios nos ayuda para eso Él está allí y prometió ayuda y dice la palabra y está en contra de los malhechores Satanás es astuto y nadie quiere hablar de Satanás pues Satanás es uno de esos ángeles el ángel que se reveló contra Dios uno de los ángeles de Dios que se reveló y se llevó a un tercio de los ángeles del cielo y enfrentó y retó a Dios y su propósito es destruirnos apartarnos de Dios y Él le gusta aquello que busca y agrada a Dios cuando Él ve un matrimonio muy feliz o cuando ve una persona muy alegre porque vive la vida en humildad en amor en decencia siendo justo fiel amoroso ahí el demonio se mete y si esa familia no está en oración se hace una presa se hace aún una presa más fácil del diablo por eso familia que reza unida permanece unida y orar es hablar con Dios es alabarlo es bendecirlo es reconocerlo como Dios y Señor es compartir con el Señor nuestra alegría nuestra pena es consultar al Señor nuestros planes es pedir a Dios la ayuda en medio de nuestros sueños anhelos y deseos en medio de las dificultades clamar en todo tiempo y en todo momento la protección de Dios y dice nuestro hermano ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? y basta creerlo ustedes mis hermanos saben que la fe es tener la plena certeza de recibir lo que se espera y la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos porque nuestros ojos por el pecado ya no podemos ver más las cosas de Dios ustedes saben que cuando el mundo fue creado Adán y Eva que lo narra la escritura podían hablar con el Señor y el Señor los visitaba y lo miraban y lo escuchaban siendo carne porque aún no habían sido manchados por el pecado que es la desobediencia a Dios hasta como narra el Génesis que aquella serpiente hizo caer a Eva y Eva hizo caer a Adán y entonces cuando el Señor vino y los saludó y no aparecían Señor espérate porque estoy desnudo respondieron ellos y el Señor sorprendido sabiendo lo que había sucedido ¿cómo saben ustedes que están desnudos? ¿qué hicieron? ¿en qué me desobedecieron? el Señor todo lo ve el Señor todo lo sabe el Señor conoce lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón así que mejor cuidemos esos pensamientos perversos esas malas ideas esos malos deseos hermanos vamos a tomarnos en serio a Dios yo sé que es muy difícil pero cuando tú comienzas a comprenderlo y haces un esfuerzo por dedicar a Dios el Señor se manifiesta el Señor siempre te va a escuchar pero va a depender de tu fe según sea tu fe así serán las cosas maravillosas que sucederán en ti según sea tu fe así serán los milagros que recibirás de Dios y todo es posible para el que tiene fe para el que cree en Dios pero el que cree en Dios sabe que nos mira y que nos escucha quien que tiene un padre y una madre y vive bajo el mismo techo y papá tiene esta regla en la casa y mamá tiene esta regla en la casa no la respeta quien no hace en casa las cosas como dice mamá y papá cuanto más nuestro Padre del cielo que nos está prometiendo un lugar en una vida nueva donde vive Dios cuando usted quiere ser un gran deportista un famoso o ir a una competencia olímpica o destacarse en algo cuanto tiene que prepararse cuanto entrenamiento y cuanta disciplina vamos a prepararnos para el mejor viaje para el mejor trofeo para el mejor regalo que jamás algún ser humano pueda esperar poder alcanzar la vida nueva donde ya no va a haber más muerte ni va a haber más dolor ni más llanto ni más tristeza va a ser de plena y absoluta felicidad donde vive Dios estamos hermanos invitados a vivir donde vive Dios después que la carne muere porque el alma no morirá y queremos que nuestra alma repose en la paz de Dios en el cielo donde seremos como ángeles dice la palabra y continúa nuestro hermano Pedro y dice pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir dichosos ustedes no tengan miedo a nadie ni se asusten sino honren a Cristo como Señor en sus corazones y papá Dios sabe que aquel que es justo y viene un malo y lo peor que puede hacerle sea matarlo Dios lo va a recibir porque vivió como digno hijo de Dios amó tenía pecados como tú y como yo pero supo amar supo creer y esperar y luchaba a pesar de la tentación luchaba por agradar a Dios y en medio del pecado clamaba Señor aquí estoy en el pecado pero por favor mi Dios por tu misericordia y por tu amor sácame de esta pudredumbre sácame de esta tiniebla Señor quiero agradarte y no puedo Señor a ti acudo ven tú oh Dios mío y Señor mío levanto mi mano rescátame Señor de las sombras y las garras del malvado clámalo con fe que Dios te está escuchando y está esperando esa oración que nace de tu alma de lo más profundo de tu corazón clama el auxilio de Dios para que entres entonces en la lista de los justos y si tenemos que sufrir ofrezcamoslo a Dios si el mismo Jesús siendo Dios y sin merecerlo libre de toda mancha y de todo pecado aquel cordero sin defecto y sin mancha puro tuvo que sufrir como el peor de los criminales para devolvernos la vida para vencer la muerte que si hoy no podemos comprenderlo al menos vamos a pedir al Señor para poder creer y creyendo podamos salvar esta vida nueva que nos ofrece Dios podamos salvar nuestra alma y liberarla de las torturas eternas de aquel fuego que nos ha dicho el Señor que no se apagará nunca continúa Pedro y nos dice estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen y cuando conoces a Cristo y cuando tienes ese encuentro personal con el Señor de la vida con el Hijo de Dios no tienes ni siquiera que preparar un argumento ni un discurso el mismo Señor te va a poner palabras el mismo lo dijo no tienes que preparar argumentos para defenderte porque yo pondré palabras en ti en ese momento no temas no te asustes pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia saben saben que hermano cuando no nos remuerde la conciencia podemos decir que estamos agradando a Dios cuando usted no le remuerde la conciencia y no solo porque no haya hecho el mal sino porque haya dejado de hacer el bien recuérdense que cuando podemos hacer un bien y dejamos de hacerlo también estamos pecando porque pecamos de pensamiento palabra obra y omisión pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras y todo lo alcanza la paciencia aunque a usted lo calumnie aunque a usted lo desprez aunque a usted lo señale incluso su familia sus mejores amigos no responda nunca mal por mal guarde silencio como lo guardó María y María pudo volver a abrazar a su hijo después de tres días de haberlo puesto en el sepulcro que humano pudo haber pensado en esa grandeza de Dios que un muerto se levantara y si usted se mantiene firme en Cristo todas esas lenguas perversas tendrán que avergonzarse de sus propias palabras de sus propios falsos juicios de su propia maldad es mejor sufrir por hacer el bien si así lo quiere Dios a sufrir por hacer el mal porque si Dios lo permite el sufrir puede estar seguro como dice nuestro hermano Pedro porque vamos a ser probados como el oro que se prueba en el fuego y vamos a creer y vamos a confiar y vamos a aclamar a Dios que nos ayude en medio de lo difícil del camino por fuerte que sea la tempestad Dios nos va a dar la fortaleza si la pedimos pero no esperemos la caída no esperemos el momento de dolor o de pena para entonces acordarnos de Dios vamos a rectificar por manchado que estés así este es color púrpura del pecado el Señor ha prometido dejarnos más blancos y brillantes que la nieve lo que hay que tener es el verdadero arrepentimiento hay que tener deseos de querer ser transformado y decirlo a Dios con la oración constantemente y sin desanimar la paciencia la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta porque usted con paciencia y con Dios lo puede alcanzar todo y cuando hablamos de la paciencia piense usted cuántas veces por ser impaciente ha despreciado un amigo que quizás lo creyó tonto o torpe o incapaz ocurre a diario en los trabajos en la familia los mismos padres se sienten más orgullosos de uno que del otro y al paso de los años se dan cuenta que aquel que despreciaron va a ocurrir como el Señor que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular porque nadie cree porque lo que usted cree que es bueno no es realmente lo bueno porque las apariencias se engañan nunca compre un libro o lo juzgue por la portada el traje no hace al monje no desprecia un corazón noble y pida a Dios por transformar los corazones orgullosos Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre basta aferrarse a Dios resistirá al demonio y este va a huir de nosotros porque es la promesa de Dios pero hay que creerlo hermano Dios nos ha devuelto a la vida por el bautismo y no solamente el bautismo consiste en que el cuerpo se limpia no, eso no consiste sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salvó por la resurrección de Jesucristo por el bautismo se nos han abierto las puertas del cielo por la resurrección de nuestro Señor se ha restaurado ese puente entre el cielo y los hombres que habíamos perdido cuando se desobedeció a Dios nuestro Padre en su inmenso amor por nosotros que somos indignos de ese amor nos ha dado una nueva oportunidad para el que cree para el que ama para el que confía y espera en Jesucristo el Hijo de Dios Hijo único de nuestro Padre Salvador de los hombres Señor Dador de vida hoy hermano hermana que estas palabras no se olviden que podamos escucharla una y otra hasta que nuestro corazón lo comprenda ejercitémosnos en este deseo de conocer a Dios de amarlo y amándole agradarlo para que entonces así un día tengamos esa gran alegría de saber que después que morimos el Señor nos va a esperar hermano existe el cielo existe claro que existe y es un lugar mucho más hermoso no hay palabras que la carne pueda utilizar para describirlo no somos capaces de describirlo con palabras vamos a pedir a Dios la ayuda Dios te quiere ayudar Dios te está llamando Dios te está invitando porque te ama no mires tu pecado mira el amor de Cristo que es más grande que toda nuestra miseria alza tus brazos y pide la ayuda a Dios y ora habla con Dios todos los días y a toda hora y grandes maravillas vas a recibir de nuestro Señor bendízanos Padre te pedimos y ayúdanos en el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Amén